Los grandes pantanos de la cabecera del Tajo, los de Entrepeñas y Buendía, han visto descender la cantidad de agua embalsada durante la última semana en casi un hectómetro cúbico y medio, situándose sus reservas en un total de 700,5, lo que representa el 28,3% de su capacidad total, que se eleva a 2.474 hectómetros cúbicos. Pero la evolución de ambos embalses ha sido muy diferente. Así, mientras el de Entrepeñas ha visto cómo aumentaba en medio hectómetro cúbico sus reservas hasta los 351,7 de los 835 que puede llegar a almacenar en plena capacidad, el de Buendía ha perdido 2 y tiene en estos momentos 348,87 de los 1.639 hectómetros cúbicos que puede llegar a contener al 100% de su capacidad. Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, dos han visto aumentadas sus reservas y el resto ha descendido. Así, el de La Tajera gana 0,07 hectómetros hasta los 29,91 de un total de 59 y el de El Volarque sube cerca de un hectómetro cúbico y se queda con 28,7 de los 31 que puede albergar. Por su parte, el de Alcorlo baja 0,85 hectómetros y se quedan los 114,42 de los 180 que puede tener y el de Almoguera sube 0,13 y se quedan 5,56 de los 7 que puede llegar a tener. De su lado, el de El Atance pierde 0,12 hectómetros y se queda en 19,32 con sus posibles 35 si estuviera al 100% y el de Beleña baja cerca de un hectómetro y se quedan 49,82 de los 53 que puede almacenar. El de Palmaces disminuye sus reservas en un cuarto hectómetro cúbico hasta los 27,44 de los 31 que almacena y el de Elvado pierde esta semana 2,68 hectómetros cúbicos quedándose en 41,36 puede albergar hasta 56.